Amigos, continuamos con ustedes. Hemos tomado este tema del agua que es bien importante porque se trata de la salud de ustedes, mía, de todos, de todos. Yo quiero hacer un comentario. A veces uno va a viajar a países y te dice, cuidado cuando vayas a ese país, no tomes el agua porque te vas a enfermar. Entonces tú te pones a pensar, si en el país de al lado me la puedo tomar porque voy a ir donde me voy a enfermar. Y uno va como turista, a mí me ha pasado. He ido como turista al lugar con esta máxima preocupación, que no me den agua de eso, denme la embotellada, pero después yo digo, pues si los alimentos me los cocinaron con el agua, que estaba mala. O sea, nos vemos perjudicados. Si ese artículo sale en el Washington Post, lo leen en Estados Unidos. Señores, seguimos cortando la posibilidad de que los turistas nos visiten porque usted no va a visitar un sitio donde le están diciendo ya, te puedes enfermar con el agua que vamos a consumir. Los alimentos que le preparen en los restaurantes, los que no tomen las precauciones, porque hay restaurantes que sí lo hacen. Quiero aclarar eso. Nos estamos exponiendo. Hay que trabajar la situación. Y como dije, como dice Norman, es parte de todo, tenemos que construir, pero el gobierno tiene que hacerlo también. No me dejes ese asunto a los ciudadanos, porque sería un acto irresponsable. Lo otro que quiero hablar. Foti, estás hablando de los sistemas. Yo estoy seguro, seguro. Yo hablo a nombre de los 600.000 que nos están viendo ahora mismo, que están pensando. Yo compro ese sistema. Mantenimiento. Garantía. Yo, esto es una compañía que va a estar conmigo todo el tiempo, me va a ofrecer las garantías, va a tener las partes que haya que cambiar. ¿Tenemos eso con Imperial? Sí. Nosotros tenemos 50 técnicos en la calle, siempre dando servicio. Damos hasta contratos de servicio y mantenimiento extendido. Llevamos, bueno, en negocios de agua llevamos de 1986 vendiendo los mejores productos de agua. O sea, que si yo tengo el sistema y tengo que cambiar uno de los filtros, hay que cambiarlo periódicamente, según el uso que usted le dé. Imperial me lo va a tener. Yo no voy a tener un dolor de cabeza buscando eso. O ya el equipo no lo tenemos, no hay los filtros, pero ya yo hice la inversión. O sea, yo quiero tener eso ahí. Por eso se compra otro equipo, es más económico y a la larga sale más caro porque no hay servicio, no hay piezas, no hay nada. Eso es bien importante y en la situación que tenemos, tenemos que como consumidores tener conciencia. No es solamente comprar el equipo, es como lo vamos a mantener. O sea, es como dicen, y esto lo dice la gente por ahí relajando, no es que tú te compres X marca de automóvil porque pudiste pagarlo. Oye, cuando tú lo lleves para el chequeo y te cueste 800 dólares cambiarle el aceite y chequear el motor, ¿tú los tienes? Ah no, eso no. Pues entonces no te puedes comprar el vehículo. Lo mismo sucede aquí. Tienes que comprarte un equipo donde tú estás seguro ya que tienes una garantía de que vas a conseguir esas partes y las vas a conseguir obviamente al precio razonable. Si no que nos escriban un texto y nos digan, nos den la dirección, el nombre, sobre todo donde esté el equipo, que nosotros nos encargamos de que Foti o quien sea vaya y lo repare. O sea, que en eso nosotros estamos dando la cara en esto y le exigimos a las personas que se presentan aquí que tienen que darle un buen servicio a la gente. Eso es bien importante. Esa parte de nuestro nombre por años y años dando servicio y diferencia que otras compañías que han venido dos años, tres años de mercado y se van, nosotros estamos aquí por largo plazo. Por eso yo hice la aclaración porque a mí en el plano personal me gusta que cuando yo menciono algo no esté misleading a las personas que sepan que... Y el suavizador, hasta el suavizador que hemos traído ahora, que se llama el Terminator, hecho en acero inoxidable, es un equipo que va a durar el resto de su vida. No hay presión que lo hace explotar, no hay nada que lo pueda hacer daño. Es un tanque de guerra que va a estar dando calidad de agua a toda su casa por el resto de su vida. Bien, oye, una pregunta, Foti. Yo vengo y compro ese sistema y se lo instalo a la casa. Pero dentro de dos años decido mudarme. ¿Yo me puedo llevar ese sistema conmigo? El Reverse Asmosis se puede llevar el suavizador cuando se llena de agua y nosotros casi siempre lo enteramos en la tierra. Y entonces eso da un valor más alto a su propiedad. Entonces es mejor que lo vende y se consigue otro para su propiedad de nuevo. De llevarlo se puede llevar, pero es mejor. Tengo otra pregunta que está relacionada con el agua. El doctor Norman González llegó esta mañana aquí agitado con la nube del pueblo del Sahara, que de hecho la han anunciado, es bien grande, él la tiene ahí en video, opaca hasta el sol. Vamos a ver los resultados todos estos días, usted lo va a ver en los automóviles, usted le pasa la mano y dice, pero ¿qué es esto que tiene mi carro? Y déjeme decirle que el daño que le hace a su carro a la pintura es real, lo hemos discutido aquí con Hugo, imagínate tu salud. Y no tenemos control sobre eso. Pero nosotros tenemos que ser proactivos. ¿Qué podemos hacer con eso, Foti? Nosotros tenemos para casa dos clases de equipo de purificación de aire, que uno es el Healthway. El Healthway es un equipo que te saca el 99.9% de todos los contaminantes. Además se pasa un corriente por el filtro que mata cualquier virus y bacteria. Es un equipo excelente, clase 2 médica, usado en el mismo sistema de NASA y es un equipo excelente. También tenemos un equipo más pequeño que usa HEPA, OZONO y tiene varias clases de filtración de carbón, que también es muy bueno, pero el Healthway que tenemos es el primer equipo en el mercado. ¿Cuál es ese que tenemos en pantalla? Es el Healthway. Ah, y se puede mover en la casa. También se puede mover y eso es fantástico para la habitación cuando se duerme por la noche. Hay gente, según me dicen, que roncan, que con eso dejan de roncar. Porque el aire está tan puro que está saliendo de ahí, que uno se siente la diferencia cuando entra en la habitación. Y el sistema de uno que es el que ronca. Y si eliminan la leche de la dieta, la harina de trigo de la dieta, todas esas personas que son susceptibles al polvo, pues le dan un poco más de capacidad al sistema para reaccionar ante la situación de contaminación que tenemos. O sea que en vez de decirle, fíjate, los medios noticiosos, esta mañana yo vi un medio diciendo a la gente que los asmáticos no salgan de la casa. No deben salir a comprar ni la leche ni el pan y eso les va a ayudar a mejorar la calidad de su sistema respiratorio. Pero no es porque al salir se contaminen, es porque sencillamente la leche y el pan son dañinos. Sí, pero él le dice que cuando salgas a comprarlo en el camino te vas a contaminar. No, no, que si no salen a comprarlo, pues van a sentirse mejor ese día que si se lo toman. Todos los días del año. Todos los días del año. Todos los días del año es Navidad, pues todos los días del año. No importa la condición de salud que la persona tenga, si los otros factores que aumentan los riesgos del problema del broncoespasmo, como son estos factores de alimentación que son mucolíticos, pues no va a tener tanta mucosidad como para que entonces le dé el ataque de asma y no van a tener tanta mucosidad para que la bacteria entonces vaya y tenga donde multiplicarse y proliferar. O sea que son factores que se pueden tomar, además de colocar un filtro, cambiar la dieta y eliminar todos esos productos que son formadores de mucosidad o que traen bacterias o que también pueden contaminar y bajar las defensas del sistema. Ya saben, se pueden comunicar las personas que interesan los equipos para el agua, para el aire, con Imperial Products, que el número es el 751-6464, y lo que hace allí el señor Fotis, que le envía a sus representantes, van a ir a su residencia, van a hacer una evaluación libre de costo. Usted no tiene ningún compromiso, ningún compromiso, no se tiene que sentir amenazado porque ya no va a tener que comprar, no. Van a hacer una evaluación, le van a explicarle, usted va a ver los resultados en su propia casa y es tu decisión, cómo tú quieras atender tu salud. Y hacemos una prueba de agua gratis, chequeamos la calidad de agua que está entrando a su casa y a ver qué equipo es mejor para su propia casa. Ok, pues ya lo saben, amigos. Llamen al 751-6464 que se lo contestan ahora mismo, ¿verdad? A las 9 de mañana. A las 9. 9 a 5. De 9 a 5 de la mañana. De la tarde. De 9 a 5 de la tarde. Quiero agradecer la cantidad de texto que estoy recibiendo en este momento, dándonos las gracias por tomar este tema y hacerlo tan responsablemente y tan seriamente. Le agradezco a todos los televidentes que hagan eso. Eso es lo que nos motiva a sacar estos temas así de momento porque sabemos que son apreciados y respetados por todos y muy importantes para nuestra salud. Voy a una pausa, hemos finalizado nuestra primera hora. Después de esta pausa daré comienzo a la segunda y continuaremos con sus mensajes de texto. No se retiren.